Vecinos automovilistas y peatones denunciaron que desde hace tres días aproximadamente los semáforos del crucero de la avenida Gómez Morina en San Jacinto a Milpas no funcionan, situación que pone en riesgo a la población en general por la alta posibilidad de que se registre un percance automovilístico o un atropellamiento. Los lugareños comentaron que esa situación ha perdurado por más de un mes, pues los semáforos se descomponen, los reparan y vuelven a fallar, por ello pidieron un arreglo definitivo a este sistema. Agregaron que los elementos de la policía vial sí hacen presencia pero en pocas ocasiones y durante pequeñas jornadas. Pues resulta que aquí los semáforos no están funcionando desde el día sábado, entonces lo que pasa es que no hay choques así que diga uno, poco grandes no, pero se sirvan y ya por poquitos están por pegarle a otro carro, a un taxi, entonces uno como peatón uno no puede pasar, se tiene uno que esperar a que se paren o de plano meterse más que nada entre sí y ya lo que si se tienen que parar ya viendo a uno pues en medio de la carretera. Pues cuando están ellos están y dan paso pero cuando se van nomás como dicen unos amigos nomás vienen a tapar el ojo al macho, una hora, dos horas, tres horas. No, pues que ahora sí que se chequen eso de los semáforos porque pues he seguido lo que ha pasado, no sé si los desconectan o qué es lo que pasa. Hay gente que pasa, gente mayores o niños quieren pasar y no logran hasta que pasan con alguien más, un adulto, piden un favor. Por su parte los conductores lamentaron esta situación pues señalaron son varios los accidentes viales de diferentes magnitudes en los que se han visto involucradas las unidades entre motocicletas, del transporte urbano, particulares del servicio colectivo y mototaxis. ¿Cuál es el problema de los semáforos? Ya tenemos bastante tiempo y nada más no los componen, ya lleva como cuatro días o sí, cuatro días y nada, los componen y no sé qué pasa, se vuelve a descomponer. Más que nada pues aquí es el cruce de los peatones y afecta mucho también el tráfico en la tarde, en la mañana, en la noche. Y hubo un percance apenas antier y así. No, pues que ahora sí que culpa de la autoridad, que no hace nada por arreglarlos. Todo el tiempo está así, es constante esto, todo el tiempo está así y se hace un relajo, o sea es terrible el tráfico en veces. No, pero sí ha habido accidentes, sí ha habido accidentes. Mientras tanto los peatones exigieron a las autoridades resolver esta problemática ya que se ven obligados a sortear su suerte para poder cruzar la calle, sin embargo la falta de agilidad de los más longevos y pequeños aumenta el riesgo de sufrir un accidente fatal. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.